Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No habría tristeza ni pésimismo, podría sonreír Baila en la calle, ni cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿A dónde vas muchacho con esa cara triste? Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que la parranda ya está caliente Baila en la calle, ni cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Grítale al mundo, yo soy feliz ¡Gracias!